No hay otro pueblo tan lindo como Tacámaro de Codallos Donde tengo mis vaquitas, mis gallinitas y mis caballos En el portal de mi choza cuelgan las cablas con pajaritos Que con sus luces cantares duermen tranquilos mis chavalitos Cuando voy a mi ranchito en mi caballito al aguacanera Me llevo mi morralito con los taquitos que hace mi güera Me llevo mi morralito con los taquitos que hace mi güera Me llevo mi morralito con los taquitos que hace mi güera Después que ya he trabajado, que estoy cansado, voy a almorzar Debajo de una sombrita hago la lumbrita pa' calentar Los tacos con bigolitos y no palitos a todos los Bonita la mujercita que a su marido sabe cuidar Cuando vuelvo de la huerta abro la puerta del coralito Ay, 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 que me espera mi dulce güera en su gacalito Ay, 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 que me espera mi dulce güera en su gacalito Ay, 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 que me espera mi dulce güera en su gacalito Música Música Música